Girona le cede el liderato al equipo de Real Madrid. No pudo más con el paquete de ser el líder y de esta manera han terminado empatando su partido del día de hoy contra Athletic de Bilbao 1x1. Bueno, el primer tanto cayó favorable para los de Girona, un tanto de Viktor Tsienkob al minuto 55. Por parte de Athletic, Iñaki Williams puso un tanto al minuto 67 y empataron 1x1. Con esto, el equipo de Girona le cede el liderato a Real Madrid, que por diferencia de goles está en primera posición como vemos. Tienen ambos 35 puntos, pero Real Madrid al tener más tantos está ya en primero. Athletic está en tercero y Barcelona en cuarta posición. Florentino Pérez lo tiene claro con su dirección técnica. Quiere seguir en el proyecto con Carlo Ancelotti. Al parecer, habrán ofertas y pláticas para que el estratega italiano siga en el mando del equipo, ya que terminará su contrato hasta final de esta temporada y no lo ha renovado de momento. Bueno, pues Florentino Pérez, en caso de que Ancelotti no quiera renovar su contrato, ya tienen una opción B. Uno que está bastante sonado recientemente. En este caso hablaríamos sobre Lionel Scaloni, el estratega que está cerca de anunciar su salida de la selección de Argentina. Será la principal opción. Si se va Ancelotti, ya están en negociaciones con Scaloni. Lo aseguraron esta mañana desde España. Cristiano Ronaldo le dio la vuelta al mundo por una acción de fair play. El futbolista portugués se encontraba disputando la Champions League de Asia al Nacer contra Persepolis. Y bueno, le habían marcado un penal a favor a Cristiano Ronaldo, pero llamó bastante la atención. El futbolista se acercó al colegiado para decirle que no era y se terminó así anulando el penal. Cristiano tuvo la llave para terminar ganando el partido, que quedó 0 por 0, pero esta actuación de fair play llamó bastante la atención. De esta manera no cobraron el penal y empataron en el encuentro. ¿Tú qué opinas? Vinicius Junior continúa ampliando su sala de trofeos personales. El futbolista brasileño fue consagrado como el mejor futbolista brasileño de 2023. Se otorgó el premio Samba Gold, premio que le dan al mejor futbolista brasileño del año. Y bueno, ni más ni menos por sus buenas actuaciones han decidido dárselo este año a Vinicius Junior. De esta manera lo ganó, aunque hay muchos otros futbolistas con muy buen nivel y que son brasileños. Pero Vinicius, sin duda con creces, se ha ganado el trofeo en este año. El próximo destino para Arturo Vidal estaría en Argentina. El futbolista chileno que se encuentra actualmente en Brasil, al parecer, será el nuevo refuerzo bomba de Boca Juniors. Para así juntarse con Cavani y otras estrellas. Y al parecer le ha mandado un mensaje, ni más ni menos que a Riquelme, asegurando que lo tiene que llamar. Tiene contrato hasta diciembre y de ahí no se sabe más. Por lo que de esta manera se ofrece, habla de Boca Juniors abiertamente. Y al parecer, una vez termine su contrato, en poco menos de un mes, terminará llegando a Boca Juniors. ¿Tú qué opinas? Una salida prácticamente concretada del equipo de Arsenal sería el arquero Aaron Ramsdale. El cual actualmente ha sido la banca en el equipo Goner y solamente ha disputado un partido, el cual fue en esta semana. Informaron desde Daily Star que los Wolves van tras el futbolista. Aunque hay una amplia lista de equipos en Inglaterra que van tras él. Y tendrían que pagar la cantidad de 35 millones de euros. Lo más seguro es que se quede dentro de la Premier League. Y de esta manera Arsenal ya está tanteando la venta del arquero. Que, la verdad, ya no recibe oportunidades con Mikel Arteta.